En este vídeo vamos a hacer una mansión de cartón Y por suerte no voy a hacerlo solo porque es muy difícil Traje a mi propio ejército Así es amigos, tenemos más de 200 cajas para hacer esta mansión Esta mansión va a tener cuartos, va a tener baños, va a tener muebles, todo ¿Puedo parar en una caja? Eh, no ¿Y si antes de empezar la mansión hacemos un dominó gigante? Sí Ok guarura, cuando quieras, adelante Una, dos, tres, 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 tres Ok, basta de bobadas, y armad la mansión Amigos, ya armamos una primera pared de la mansión Está quedando gigante Parece una casa de tierra del Minecraft Amigos, ya me imagino todo como va a ser Literalmente va a dar demasiado espacio para mantener como cuatro cuartos La casa va a medir como 10 metros de largo Va a medir como 3 metros de alto Y seguramente pasemos la noche en la casa Lo más importante, el baño, ¿dónde está el baño? Ahí, mirá Yo me quiero cagar, llevo un paquete, pede ¿Llevo un paquete? A ver Con olor a pecueca Ay, no, qué asco, Dios Chanky, me acaba de dar una muy buena idea Podemos armar túneles adentro de la casa Túneles secretos Claro, como Minecraft La mansión va tomando forma, pero quiero apurar el proceso Así que miren esto Ahora sí, miren lo que es esa hermosura Venga, venga, venga Tiene puerta y todo, eh A ver, a ver, permiso, permiso Vamos a ver, abrime la puerta Cédula, cédula, cédula Vamos a enterar Es coreano, blog Wow, boludo, es enorme Adivinas cuántos metros cuadrados hay, te doy un beso Déjame adivinar, norteños Estoy emocionado, impactado con el resultado Aparte, escuchen, escuchen, hay eco Chanky, pendejo, pendejo A huevo Ok, siguiente paso, hacer los cuartos Y quiero que sepan que yo tendré el cuarto más grande, ¿está bien? No 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 Abrió la puerta sola Va a estar embrujada de noche, ¿sabías? Hacemos una fogata ¿Cómo se fue la vieja acá? De la guía No se olviden que hay que hacer las ventanas de la casa Hay que hacer los closets Hasta hay que hacer túneles secretos No 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 Fue el viento, fue el viento Ok, amigos, ya tengo mis esclavos armando cada cuarto de esta mansión Adelante, adelante, adelante Tranquilo, tranquilo, tranquilo Qué buen costalazo se dio Quiero mostrarles cómo vamos a armar los cuartos Como ven, van a ser cajas planas Llevan todas incrustadas Están despedidos, olvidé No De más Como les decía, estamos incrustando los cartones adentro de las paredes Entonces van a estar los tres cuartos al fondo Y lo interesante es que cada uno de nosotros va a poder adornar el cuarto como quiera Pueden meter camas, van a dar lámparas, van a dar de todo ¿Qué es eso? Ah, pensé que era un monstruo con esa cara que tiene No, el facho, el facho, el facho Uy, chicos, llegó el facho Como siempre pienso en ustedes y odio a solos esperar Una transición, ¿no? Miren esto, no lo puedo creer Tenemos tres nuevos cuartos en la casa Un aplauso Gracias, esclavito Ya puedes ir a comer Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Bueno, primero que nada, tenemos acá la casilla de los correos Para meter los sobres Las compras que vamos en internet Adelante, vengan, vengan Ok, entrando a la derecha tenemos una mesa con su respectivo florero Cabe aclarar que esto lo hice yo Yo lo fabricé en mano Yo hice el mueble Yo hice el mueble Mentira, Yankee Lo hizo Yankee Pero, en fin, tenemos tres cuartos, chicos, miren Vamos por el primer cuarto de Yankee Tenemos el cuarto número uno con la puerta Como ven, ese es el cuarto número uno Falta, o sea, este es el principal, el más chingón El que nadie más tiene Carlitos tiene esa p***mada Vamos a conocer esa p***mada, vengan Ok, salimos Tenemos el cuarto número dos por acá Ese cuarto es para los chiquitos Falta la cama, faltan las lámparas Que vamos a poner más adelante Y el cuarto de Cuarulia Permiso Paso Hola, Guarulia Ah, está durmiendo, chicos Esto va a tener algo interesante Que les quiero mostrar Saliendo de este cuarto Acá como ven hay un pasillo Así es, amigos Este va a ser el inodoro Pero lo interesante de este inodoro Es que en realidad va a ser un túnel secreto Les explico Acá va a dar un agujero para acá dar, ¿no? Pero acá va a haber otro agujero Que va a ser un pasadizo secreto Y con ese pasadizo secreto Vas a poder ir por túneles Dentro de las paredes de la casa Hasta los otros cuartos Va a ser una locura Hagan de cuenta que de ahí Van a poder ir todo por dentro Por dentro Por dentro Hasta la sala Y acá tenemos un amiguito En el túnel No, Iván, el esqueleto No, ayuda ¡Hijo! ¡No! 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 Quiero que vean las ventanas que armamos para la casa Son ventanas con mucha protección Para cuando duermamos Vamos a ir vigilando Porque no es ni un extraño Ningún ladrón Ningún monstruo ¡Ay, Dios! No, no, no Aleja, alejense ¡Aléjense! Por la puerta, por la puerta No, yo la cerré ¡Oh, no! Mirá, vas dentro un mono ¿En mi casa hay monos? ¡Soy un creeper! Ok, vamos a lo interesante El túnel secreto Esto no es el baño Bien, chicos Tenemos la primera parte del túnel terminado ¿Dijiste que te tenés que ir? Sí Como en los viejos tiempos Bueno, amigos Chanky se va Salva a toda la gente que se ve en este video No, tú no Tú no, afuera Chau, bro Te quiero Segunda parte del túnel Voy a quejarme con la empresa que compré las cajas Porque no pensé que hayan monos adentro Yo soy Kiko Chicos, este túnel va a quedar increíble Nos vamos a un comercial Y ahora venimos, ¿ok? Cansado de no ser un mono de verdad Consume monotopía Y conviértete en el mono que siempre quisiste ser Monotopía Llama ahora mismo Y llévate dos por el precio de uno Y además, un llavero de regalo Chicos, de verdad estoy emocionado Por cómo quedó la mansión No es broma Quedó impresionante Estuvimos horas Como ven, ya es de noche Hemos estado como cinco horas trabajando en esta mansión Y quedó de otro nivel Le voy a pedir solamente un favor antes de entrar Cuando la vean Si les gusta Y quieren que duermamos una noche en la casa Quiero que dejen 230.000 likes, ¿ok? Porque les juro que acá Es perfecto para pasar una noche todos juntos Y hacer una pijamada Pero bueno, en fin Quiero que vean las antorchas que pusimos Antorcha de fuego real En la entrada para ahuyentar a los creepers Y a los zombies Y a los esqueletos Ustedes, bueno, los que juegan Minecraft ¿Me entienden? Amigos Les presentamos la mansión Vigevani En 3, 2, 1 ¿Y qué les pareció? Quiero dar sus comentarios Quiero dar sus opiniones Porque hemos trabajado duro en esto Marce, ¿cómo estás? Aquí, tralajándome un rato De trabajar tanto todo el día ¿Sabes qué estaba pensando con el parcer recién? Estaría impresionante Que traigamos el proyector Y ponerlo acá Y armar tipo un cine en la casa Y obviamente con todos los vecinos Con Jan Creo que será perfecto para pasar la noche acá Pero bueno, en fin Me vamos a hacer el house tour rapidísimo Como ven me traje toda mi casa para acá Sabes que las plantas Traje el sofá Traje las lámparas La lámpara de Minecraft Hasta traje mi tapete Mi alfombra que se llenar de bichos Pero eso no importa De este lado tenemos una mesa Que hizo Yankee Tenemos un florero de cartón también Qué florero más raro No tienen ni flores Y acá tenemos el minibar Que no está conectado Porque me olvidé Y yo sé que están pensando Fede, queremos ver el túnel ¡Esperen! Está buenísimo Esa es la mejor parte de la casa Y me van a flipar Venga, venga, venga Ok, tenemos tres cuartos Como les conté Y tenemos acá La zona del trabajo El escritorio Con el laptop Está como está mi canal Miren, eh 17.8 millones de suscriptores Suscríbanse Para que lleguemos a 18 millones Me van a ser muy feliz Gracias Gracias, gracias Chicos Antes de mostrarles el túnel Les quiero mostrar los dos cuartos Primero mi cuarto principal Por favor, adelante La puertita Qué cool, qué cool Ok, tenemos la alfombra De cuarto gamer Que ustedes conocen muy bien Que es esta Y miren qué detalle Tan importante Tenemos un closet acá Con la placa de 10 millones Después tenemos el segundo cuarto Que este cuarto da un poco de miedo Ese cuarto es como de la cárcel El cuarto de los castigos Ustedes se van a dar cuenta Cuando entremos al cuarto 3, 2, 1 Lo sé Un esqueleto con la ouija Yo no tengo nada que ver No me miren a mí con esa cara Ian, dejá de mirarme con esa cara Por favor Eh, Ian está en el cuarto Se siente enfermo Por eso no pudo aparecer en el video Comenten, Ian Espero que te mejores mucho Te quiero mucho Y le voy a dar un corazón A los que comenten eso Pero en fin Acá tenemos la ouija Tenemos el esqueleto Después por acá tenemos Un cuarto más Que este es el cuarto chafa Porque no tiene nada Literal O sea, mira Quiero que vean O sea, no hay cama No hay nada Solo hay un closet Con lámparas Y una que no van a afeitar Por si se quieren a afeitar Las piernas O los brazos No sé Algo, no sé Y acá tenemos Una lámpara Eh, bueno Vamos a seguir Ahora sí Faltar el baño El baño Esto yo sé que da mucha gracia Lo acaban de ver en las tomas Miren lo que es el baño Uy, qué rica Está impresionante Miren La tapita del inodoro Acá está el papel higiénico Y acá está para limpiarse Bueno, para limpiar el inodoro Faltar el ambientador Sí, porque cuando parece Hace el número dos Hay un olor horrible Qué mentiroso Pero bueno, chicos Ahora sí Vayan para atrás, chicos Les quiero mostrar Creo que se aprecie bien Porque esto es impresionante ¿Están seguros de que quieren entrar? Sí, por favor Es en el baño Ok, dale, parce 3, 2, 1 Amigos, quiero que vean esto Qué locura Meto la cámara La meto Un mega túnel secreto Que va todo por adentro De las paredes Voy a entrar, obviamente Para que lo vean Ok, chicos No me firmen el c*** Por favor Obviamente es un poco chico el lugar Pero es perfecto Porque nadie te puede ver acá adentro Las luces que puso el parce Quedaron perfectas Wow, boludo No lo puedo creer Está increíble este lugar Por si piensas que acá termina el túnel No, 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 no Seguimos un poco más Y sí Wow Y allá está Iván Vale Entré por ahí Y el túnel sigue hasta allá Lo que hicimos con este túnel Es que tiene una doble entrada Puedes entrar por un lugar Y salir por otro Y además tiene una puerta secreta Que da hacia afuera Y acá amigos Llegando al túnel Como ven Hay un estilo de puerta invisible Por acá Que cuando yo la presiono Vámonos Pero esto no acaba acá Al lado de este cuarto Giramos hacia la derecha Y acá hay otra puerta Y esta puerta Te lleva hacia afuera Yo creo que por el túnel Nos merecemos más likes ¿No? Yo dije ¿Cuánto? ¿230? Dije ¿265? ¿270? ¿270? ¿270? ¿270? ¿Sabes lo que estoy pensando? Que mis vecinos O sea, vieron parte de la casa Pero no la vieron terminada Mañana cuando vengan Porque vamos a pasar la noche Acá depende de ustedes Si cumplen los likes Van a flipar Se van a reemocionar Y también Jan Jan no vio nada Entonces en el video Que suba el domingo En dos días Entonces en el video Que suba el próximo domingo Bueno, ¿y que ya qué está diciéndome? Re perdí Bueno, amigos No sé qué está diciendo Me distraje Suscríbanse Like Nuestros Instagram por ahí Para que nos sigan a todos Y nada Nos vemos en dos días Con un nuevo video Que va a estar muy bueno Cumpla con los likes Y cumpla con el video Bye Chau Chau